Báilele, la cumbia de Labonero Hijo, su majestad, su majestad, jalado, jalado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y llegó el Labonero, y llegó echando fuego Y llego al abonego, y llego echando juegos Con esa risa de galán, mi moto pa' apantallar Viendo que salga el marido, no la vaya a madrugar Y le dije, mi Rosita, vengo por aquelito Pensó que usted me dijo, tené todo el paguit Y se hace malo, viejito, a cada momentito Cómo no, Rosita, si te descuento la piedra Las vecinas muy contentas, ya se empiezan a arreglar Cuando escuchan esa moto, pues pronto ya va a pasar El marido ya se va, viejo, que te vaya bien Me dejas el dinerito que yo se administra a ti ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal